El camino será positivo si vamos los dos Hay que levantar la cabeza, mirar al frente y sin temor El camino será positivo si vamos los dos No olvides que el candidato esté de un mar, no olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar, no olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar No olvides que el candidato es de un mar